Hoy, el diario Gestión puso en primera plana este titular. Baruch Hitcher tiene interés de comprar Latina Televisión. Y la verdad es que cabría preguntarse por qué un diario del grupo El Comercio, vale decir, de los propietarios de América Televisión y Canal N, pondrían este titular en primera plana y con un amplio informe en el interior. La verdad es que los primeros en reaccionar han sido, por supuesto, los representantes de la actual administración de Latina Televisión. Pues, en horas de la tarde, publicaron un comunicado, que tengo aquí, firmado por Cayetana Aljovin, que es la presidenta del directorio, diciendo lo siguiente. Desde el directorio creemos que es importante informar, tal como lo señala el propio periódico, que el canal no está a la venta. El canal no está a la venta. Y Gestión dice, Baruch Hitcher tiene intención o interés de comprar Latina Televisión. Entonces, si analizamos el mensaje de un diario del grupo El Comercio y el mensaje corporativo de Latina, podríamos decir, bueno, lo que está diciendo Latina es que Gestión ha patinado. Latina está desmintiendo el titular de Gestión porque está diciendo que no está a la venta. Pero si leemos con cuidado y hacemos un poquito de análisis, quizás ambos nos están diciendo la verdad. Quizás. Porque si Gestión dice que Ibser tiene interés en comprar Latina y Cayetana, la CEO de la actual Latina, que es propiedad del Fondo de Inversiones Enfoca, de Suso Zamora, como todo el mundo sabe, nos dice que no está a la venta, puede significar dos cosas. Es decir, que efectivamente Suso Zamora y el grupo Enfoca no están dispuestos a vender Latina Televisión o que Latina Televisión ya fue vendido. Porque cuando algo ya fue vendido no está a la venta. No está a la venta porque ya lo compraron. Hay esas dos posibilidades. Yo creo que para un lector más o menos atento puede ser que tanto Gestión como Cayetana nos estén diciendo la verdad. Yo no he hablado con el señor Baruch Hitcher para hacer este comentario, pero sí he hablado con personas que están en contacto con este mundo de hombres de mucho dinero, de empresarios grandes, que me dicen que el que efectivamente está a la venta es América Televisión y también el diario El Comercio y también Canal N y también Gestión y también Correo y también El Trome y también todo el grupo. Porque América Televisión está a la venta hace bastante rato, por lo menos en el 70% que corresponde a la familia Miro Quesada y Anexos. El porcentaje de Chicho Momen no está a la venta, pero la persona que compre América tendría que desembolsar muy probablemente un poco de plata más que para comprar Latina. Que en Latina básicamente uno compra una deuda. En este momento Latina está en una situación tan dramática que quien compra ese canal está comprándole al Banco de Crédito del Perú una deuda de 200 millones de soles. 20 millones menos de lo que costó el canal en el año 2012 cuando Baruch Hitcher se lo vendió a Suso Zamora. Tenemos que irnos. Hasta mañana. Chau. Chau.